¿Cuál es la postura de la Convención Constituyente? ¿Cómo se materializan ciertos derechos? Hay muchas dudas, muchas incertidumbres también respecto a lo que viene pero lo importante es que ejerzamos nuestro voto que va a ser esta vez obligatorio por lo tanto hay una diferencia con los comicios anteriores de todo tipo y el llamado es a participar la participación ciudadana es un deber cívico que engrandece sin duda nuestro país Mi opinión respecto al borrador presentado es que desde el punto de vista jurídico constitucional existe una sobre garantización de derechos que puede eventualmente afectar después su exigencia o cumplimiento por parte de la ciudadanía también es una constitución bastante extensa lo cual no es habitual en muchas constituciones lo cual también la hace muy compleja se hace cargo de temas en algunos casos como educación como algunos casos relacionados con aborto con eutanasia que lo hacen también una constitución que automáticamente separa una parte importante de la población que no comparte valóricamente eso pareciera ser que solamente aprobar esta constitución y instar por reformarla va a ser insuficiente por lo tanto mi postura actualmente es de rechazar el texto propuesto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!